¿Cómo están? Estamos en un nuevo video. Estamos hoy lunes 11 de febrero de 2019. Y hoy vamos a intentar publicar el último capítulo de Adela. Hoy vamos a finalizar esta historia, si es que se puede, si es que no se hace muy largo. Si se llega a ser muy largo, bueno, vamos a publicar un capítulo más. Así que cuanto mucho, en vez de cuatro capítulos, va a tener cinco. Pero bueno, vamos a ver en qué estábamos, en qué la dejábamos. Lo dejamos en la cabaña, la hicimos entrar en el capítulo anterior. La hicimos entrar a la trampilla que había, esa trampilla que levantó, la pudo abrir y bajó una escalera. Y encontró resto de cuerpos humanos y la mataron, la hicieron, literal, la hicieron pelota. Bueno, cuestión. Vamos a volver a esa parte del juego. ¿Dónde está Game Launcher? Acá. Bueno, vamos a ver, ahora no la vamos a hacer entrar ahí otra vez, claro que no, porque tampoco somos tan asesinos. Ahí está. Ahí subí el Tollback. Bueno. Ahí va. Bueno. Vamos a poner el modo rápido antes. Porque no había dejado el modo normal. Ahí va. Ahora sabemos si volvemos a entrar. Ahí está. Bueno. ¿En qué habíamos quedado? Bueno. Ya poco te queda. Seguir al... No veo la hora de salir de aquí. Equipo. Fuera de la lista. Bueno. Adelante, pues. Hora de irse. En la lista. Modo rápido. Fuera de la... Adelante, pues. Hora de irse. En la lista. Ahora, ¿qué va a haber? Ahora va a haber la trampilla que viola otra vez. Que estaba en el piso, pero no la vamos a hacer entrar. Porque le va a volver a pasar lo mismo a la pobre chica. Y le va a quedar un trauma enorme. Pobre chica, ¿no? No aguanto... Sí, adelante, pues. Hora de irse. Bueno. Ahí va. Sí, por favor. No aguanto más en este lugar. Un momento. ¿Qué es eso? Ahí ve la... Equipo. Fuera de... ¿Qué sucede? Ahí ve la trampilla. Sigue escribiendo. Ahí va. Acabo de... ¿Qué sucede? Ahí va. Acabo de ver algo. Es una trampilla en el suelo. No la había visto antes porque estaba medio tapada. Vaya. También tiene un candado. Sí, pero no vuelvas a bajar porque se te va a podr ir. Bueno. Yo creo que deberías ponerte en marcha, como dijimos, en la lista. También te pica la curiosidad de saber qué esconde esa trampilla. Esa la vamos a poner. No, no. No, no. Yo creo que deberías ponerte en marcha, como dijimos. Esto. Tocar dos veces. Así zafa. Bueno. Ahora sí va a volver a tomar el giro que yo esperaba a la historia. Porque ahora va a salir de la cabaña. Va a caminar y caminar y caminar. Ahí va. Yo creo que deberías ponerte en marcha, como dijimos. Ahí va. Seguiré caminando río abajo. A ver hasta dónde llego. Te aviso en cuanto tenga novedades. Equipo. Fuera de la lista. Ok. Aquí estaré para lo que necesites en la lista. Adela, cualquier cosa. Ya sabes. Tocar dos veces para activar. Bien. A ver. ¿Qué encuentra? Hoy vamos a tratar de terminar la historia. Si es que se puede. Bueno. Acabo de. Gesi. Adel. Te aviso. Adel. Adela. Cualquier cosa. Eso es lo que yo le pongo. Ya sabes. Gesi. Acabo de darme cuenta de una cosa. Igual es una tontería, pero. Por aquí el agua baja más tranquila. Dos. Equipo. Fuera de la lista. ¿Quieres intentar cruzar el río por ahí? No, no vamos a mandarnos otra cagada. ¿Lo ves bien para cruzar entonces? Tocar dos veces para activar. A ver. No. No me quiero mandar otra cagada como la de la otra vez. Porque sería terrible, sería. A ver. ¿Cómo podías. ¿Lo ves bien para cruzar entonces? ¿Podía ser una opción? ¿Cómo dije que te avisaría si había alguna novedad? ¿Lo ves bien para cruzar entonces? Este aviso de que por aquí el río baja más tranquilo. Bueno, pero si era. ¿Qué me aconsejas que haga? Una novedad. Equipo. Fuera de la lista. Yo seguiría por esta orilla en la lista. A ver. Ya que se puede cruzar. Adelante. No, no, no. Yo seguiría por esta orilla. Ahí está. Lo más tranquilo. Seguí por la orilla. No hinches. Que no se te ocurran ideas raras, nena. Porque ahí, viste. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Además, yo, yo, yo seguiría por esto. Yo también creo que será la mejor opción. Además, me acabo de dar cuenta de otra cosa. ¿Qué pasó? Parece que cuanto más avanzo río, bajo menos arboleda hay. Equipo. Eso puede ser que te estés acercando a algún pueblo en la lista. Ahí vamos. Puede ser que te estés acercando a algún pueblo. Bueno, esperemos que se acerque a un pueblo porque esta chica si no va a estar hecha pelota. Los pies otra vez, ¿sabes cómo los va a tener? Bueno. Porque, ojo, eso puede ser que te estés acercando a algún pueblo en la lista. Bueno, eso lo que dijimos. Ojalá. Porque esta situación empieza a ser desesperante. Ahí va. Menos mal que te tengo al otro lado del teléfono. No quiero ni pensar lo que sería. Bueno, dale, dale. No pienses en eso ahora y continúa. Ánimo que ya no queda nada. Ahí va. Dale, dale, nina, dale. Te espera un... Caminos largos todavía. Era realentador el tipo. Bueno. No pienses en eso ahora y continúa. Eso es lo que le dije. Ánimo que tienes razón. Ahí va. Tengo la impresión de que esto está próximo a su fin. Sí. Hablamos dentro de un rato. Dale. Dentro de un ratito, dale, 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 dale. Ese es el espíritu Adela. Vamos, Adela. Vamos, carajo. Vamos que se puede. Vamos que se puede. Estamos en el último capítulo de la historia, Adela. Dale. Dale que va. Dale que va, Adela. No aflojes. Ese es... Ese es... O Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gente. Gente. Equipo. Fuera de la lista. Has encontrado a alguien en la lista. Vio gente. Me parece que esta chica está media... Ya se... Se enloqueció de tanto... Has encontrado a alguien... Eso es lo que le dijimos. Sí. Loon. Parece un grupo de senderistas. Loon. Son tres o cuatro. Loon. Ajá. Equipo. Fuera de la lista. Felicidades. Ya no te queda nada. En la lista. Bien. Bueno. Vamos a ver todavía, eh. Felicidades. Ya me han visto, Jesse. Loon. Se han parado y me hacen señas. Loon. Equipo. Fuera de la lista. Espero que te ayuden a volver a casa. Eso es genial. Vamos. Tocar dos veces para activar. Espero que te ayuden a volver a casa. No sé qué responder. Me da como cosa tirar cualquier cosa y que después me... Bueno. Ya fue. Tiro eso. Espero que te ayuden a volver a casa. Porque ya veo que... No me acuerdo cuál había elegido antes. Porque por ahí la hacen pelota la chica pobrecita otra vez. Oh. Ya está escribiendo mal. No. Está escribiendo... ¿Qué es eso? Un símbolo... ¿Qué es eso? ¿Qué es? No. Ya está escribiendo mal. Me asusta. Esta parte me asusta. ¿Qué escribe? Equipo. Fuera de la lista. ¿Qué puso? Es un símbolo... Cuando escribe mal me asusta esta chica. Bueno. Adela. ¿Qué dices? Claro. ¿Qué dices? Escribí en castellano. Adela. Estábamos jugando en castellano y vos le mandas fruta. Con ese idioma que no entiendo. Que tampoco sé si es un idioma. Joder. Adela. 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 Ahí va. ¿Qué dices? Joder. 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 Han desaparecido. Lul. Bueno. Te juro que estaban aquí delante y se desvanecieron. Lul. Equipo. Fuera de la... No. Para mí que... Cálmate. Te fumaste algo. Cálmate. ¿Cómo que se desvanecieron? Dime que has visto en la lista. No. Para mí esta chica se fumó algo. Le está haciendo efecto ahí en la cabaña. ¿Qué te fumaste? La carne. ¿Se acuerdan que estaba la carne esa en... Como colgada? Eso. Para mí se comió eso y bueno. Cálmate. Le está afectando. Vía esa gente y se acorrerá hacia ella. Lul. Y desaparecieron. Lul. Desaparecieron sin dejar rastro. Lul. Lul. Equipo. Fuera de la lista. Adela. Eso es imposible. Claro. Es imposible. Digamos. Los tenés que ver para dónde se fueron. Me estás cargando, Nina. Tú me estás cargando. Dime. Dime si me estás cargando solamente. Adela, eso es. Te lo juro, Jesse. Lul. Sí. Un destello azul entre los árboles. Lul. Opa. Y luego ya no estaban. Lul. Equipo. Fuera de la lista. Se lo llevaron los extraterrestres. Seguro, seguro. Tienen que estar gastándote una broma en la lista. Una luz azul no te suena de nada. Claro, como en la película de la guerra de los mundos. Ah, no. Pero en la guerra de los mundos, en la película, salía la máquina de abajo de la tierra. Claro, no. Nada que ver. Bueno. Cuestión. Pero en alguna película aparece la luz azul de los extraterrestres. Ah, me parece que era en la de E.T. Bueno, no vamos a poner a analizar las películas, che. Analizar películas. Ahí va. Pero me parece que en la de E.T. sí. ¿Qué? E.T. por ahí anda por ahí. O algún gregling. Algún gregling. Yo no he dicho eso, pero piénsalo un instante. En la lista. No son inosinuaciones. Tocar dos veces. Eso lo voy a hacer. Y puede que sean, ¿eh? Puede que... ¿Viste cómo es la cuestión? Por ahí. La chica está muy estresada. E.T. no son inosinuaciones. Verdad. No son inosinuaciones. No son inosinuaciones. Juego modern. Loon. Bueno. No son inosinuaciones. Juego modern. Joder. J.T. eso es difícil de asimilar, Loon. Iba. Pero podría explicar muchas cosas. Loon. No. No quiero ni pensar en ello. Tocar dos veces. Equipo. Bueno. Fuera de la... Visto lo visto, yo no me quedaría el demasiado tiempo. Si, empecé a correr a como te den los pies. O sea, no pares ni por nada. Porque, viste, como es. Por ahí, para así. Tengo que... En eso te doy... Visto lo visto, yo no me quedaría el demasiado tiempo. Eso es lo que le dijimos. En eso te doy la razón. Y sí. Tengo que alejarme de aquí todo lo posible. Yo te diría. Y encontrar ayuda ya. Ya. Ya ven. Continuaré con el plan. Equipo. Fuera. Ten mucho cuidado, Adela. Y sobre todo mantente alerta. Te va a venir a buscar Ete. A ver. Sí, eso sí. Ahí va. Está flipando. Sí, sí. Ah, otra cosa apareció. Che, ¿sabés que esta parte del juego... Me dan escalofríos. Acabo de llegar al lugar donde estaba la gente. No solo desaparecieron ellos. Los árboles de esta zona también desaparecieron. Bueno. No, la flasha. Adela. Cada vez me gusta menos la situación. Me parece que tiene un pedo esta chica. Tiene. A ver. Adela. Adela. Cada vez opinó lo mismo, Jesse. Sí, no, pero... Quiero salir de aquí cuanto antes. Loon. Equipo. Fuera de la lista. Esperemos que no encuentres más sorpresas. En la lista. O sea, tiene poca lógica lo que dice esta chica. La está como flasheando un poquito, no sé. Para mí, ya digo, se comió la carne esa que estaba colgada en la cabaña y le afectó un poquito a la cabecita. Quiero salir. Opino lo mismo, Jesse. Esperemos que no encuentres más... Ey, mira esto. Loon. Una foto, mandó. Equipo. Fuera de la lista. ¿Qué? Ajá. Esperemos que no... Ey, equipo. El qué. En la lista. ¿Qué mandó? Ahora va a mandar foto. A ver qué manda. ¿Qué va a mandar? Loon. El qué. Ey, el qué. Loon. Sí, mandó una foto. 13-07. Mandó una foto. ¿Qué onda? ¿Qué hay? ¿Qué es eso? ¿Qué es? Dame pistas. Dame pistas, nena. Dame pistas. Que no sé qué es. Ya me perdí ahí, ¿eh? Ya me perdí, ¿eh? ¿Qué es? ¿Qué es en la foto? ¿Qué es en la foto? Eso mismo. ¿Qué demonios hace un tramo de una montaña rusa aquí? Ah, es un tramo de una montaña rusa. Yo por ahí pasé la foto muy rápido y no la llegaron a ver. Dice que es un tramo de una montaña rusa. Y bueno, subita y anda. Aparte es gratis. ¿Quién te lo va a cobrar? No te va a venir a cobrar... Cada vez lo tengo más claro. ...el extraterrestre... Lo tengo más claro, hijo. Tocar dos veces para... Esto tiene que ser un sueño. De que no puedo despertar... Claro, sí. Y por eso en el sueño vas a hablar por WhatsApp. Me está jodiendo, Nena. De que no puedo despertar... Equipo, fuera de la lista. Echa un vistazo a ver si encuentras algo más... No, pará, pará. Sí, rajaya. Rajaya, porque cada vez que le digo que eche un vistazo a la mina la matan. Tenía más vida que un gato. A ver. Bueno. ¿Qué manda? ¿Más fotos? Sal de ahí dando leche. No hace falta que me lo digas dos veces. Y bueno, dale, rajaya. ¿Qué pasó? Otra cosa más. Otra foto. La voy a dejar un rato para que la vean. Ahí está. Así más o menos... Descifran. No sé qué foto habrá mandado ahora. Esta chica se la pasa mandando a foto. Me parece que le gusta la selfie. Pero bueno. ¿Viste? He llegado al final del camino. Lung. Ajá. Una playa. Lung. Equipo, fuera de la lista. Una playa. Parece de lo más paradisíaca. No. Una playita. Bueno, darte un bañito, nena. Ya que estás en la playita. Por ahí te das un baño y ya, ¿viste? Relajás. Bueno. No cre... Bueno. Parece de lo más paradisíaca. No. Bueno. Ja, 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 ja. Lung. Y se ríe. No creo que venga nadie a bañarse aquí. Lung. Está todo lleno de basura. Lung. Y bueno. Incluso hay peces muertos por la arena. Lung. 13-0. Guaj. ¿Qué olor? Lung. Equipo. Bueno, de la todo tiene una explicación. A lo mejor los peces muertos que están en la arena salieron a tomar sol y se olvidaron de entrar. Y bueno. Se les fue el aire. Bueno, ya. Ya veo. Hay algo que te llame la atención. Ah, mo... Una playa. Lung. Eh... He llegado al... Ya veo. Ahí está. Hay algo que te llame la atención. Algo que reconozcas fuera de la lista. Esa es la única opción que hay, así que la vamos a tocar. Tocando veces. Tocando veces. Tocando veces. La chica sigue escribiendo. Ah, escribe como... Uh... Se escribió un testamento. Lo malo... Se puede ver un faro a un par de kilómetros por la costa. Lo malo es que hay que cruzar el río y aquí es mucho más ancho. Pero no creo que sea algo imposible de lograr. Tocar dos veces. Equipo. Fuera de la lista. Tienes que llegar a ese faro como sea. No, para, para, para. Bueno, recuerda el objetivo. Faro. Gente. Ayuda. Tocando. Vamos a poner esa opción. Sí, faro. Gente. Ayuda. Recordar el objetivo. Claro, sí. Pero no se va a mandar la mina nadando por ahí. No, porque, viste. Es un poquito peligroso. Se la pueden comer los bits. Bueno, recuerda el objetivo. Sí. Seguramente allí habrá gente. Lung. Sí. Y si es automático. Pues. Lung. Imagino habrá alguna forma de pedir ayuda. Lung. Equipo. Fuera de la lista. Y sí. Cierto. Ahora solo tienes que buscar la manera de conocer. A cruzar en la lista. Dos. Así me gusta. Positividad. Y ahora. A cruzar. No, pero no, no, no. Tando así no. Para. A cruzar así de una no. Porque vamos a terminar el juego muy mal. Y espero que hoy sea el último capítulo. Va a ser un poco más largo que los anteriores. Pero bueno. Cierto. Imagín. Cierto. Ahora solo tienes. Dame un par de minutos. Bueno. Que pueda echar un vistazo con calma. Equipo. Fuera de la lista. Está bien. Espero. En la lista. Vale. Pero no te demores. Tocar dos veces para activar. No, espero. Porque si la apuro puede llegar a salir mal. A ver. ¿Qué hay? Esta chica escribe. Bueno, acá. Eso es lo que le puse yo. Muy bien. Bueno. Equipo. Fuera de la lista. ¿Te darás manejado con la barca? En la lista. Dos elementos. Yo no me fiaría. Te usaría nadando. No. Tocar dos veces. Te darás manejado. Perdón. Vamos a ver si puede manejar ese barco. Esa lancha. Esa barca. Ese bote. Lo dije. A ver. A ver qué onda. Te darás manejado con la barca. Nunca he manejado una barca. Pero. Ah, nunca. Con tu ayuda quizá. Loon. Trece. ¿O tú qué dices? Loon. Loon. Trece. Equipo. Fuera de la lista. ¿O tú qué dices? Por intentar lo que no quede. Yo te ayudo en lo que pueda. Tocar dos veces para activar. Por intentar lo que no quede. Tocar dos veces. Y bueno. Vamos a ver si lo intentás. Si podés. Si podés manejar ese barquito para salir de ahí. Nena. A ver qué escribió. Voy. Genial. Por intentar. Genial. A ver. Loon. Voy entonces a ver cómo está Loon. Dale. Y de paso la llevo ya hasta el agua. Loon. En unos minutos estoy de nuevo contigo y te cuento Loon. Equipo. Fuera de la lista. Pirata. En la lista. Pirata le decía. Está escribiendo. Uy. Nena. Voy. Sigue escribiendo. Ahí está. Suerte. Ahí va. Pirata. Eso es lo que le puse yo. Vamos a ver qué nos contestó Adela. La barca se ve bien. Creo que no tiene vías de agua. Me va a costar un poco acercarla hasta el agua. Pesa demasiado y se mueve muy despacio. Pero creo que está subiendo la marea. Eso seguro que ayuda. Seguiré empujando. Equipo. Fuera de la... No te canses demasiado y espera la marea en la lista. Vale. Espera la marea que Dios proveerá. No te... Ahí está. Que no... Que no se canse porque si no después no va a poder... Remar. La marea... Esto... Gesi. No te canses demasiado. Gesi. A ver qué dijo. Esto funciona. Funciona. Gesi. Esto funciona. Bien. La marea ya hace flotar esto. Ahora viene lo interesante. Encender el motor. Ja, ja, ja. Lung. 13-15. Igual. Equipo. Fuera de la... Vamos al lío. Describe cómo es en la lista. Ahí está. Describí a ver. Bueno, ahora me va a escribir otro testamento. Como digo, sigue escribiendo. Ahí ya está. Ya paró. No tiene... A ver. Vamos a encender. Vamos al lío. A ver cómo te explico cómo es. Lung. No tiene llave para encender. Lung. Y tampoco tiene volante para manejarla. Lung. ¿Cómo va a tener volante una lancha? Hay que... Ay Dios, hay que ser boludo en la vida. Bueno. Tiene el motor y una especie de palo. Lung. Una especie de palo. Escuchá. Equipo. Fuera de la lista. Eso se llama remo, mamita. Remo se llama. Bueno. Ok. Hay una cuerda por algún lado. Tira de ella para encenderla. En la... Una especie de palo. Buscaba el volante. Dios. Qué chabona. Bueno, a ver. Tiene el motor y toma. Ok. Hay una cuerda por algún lado. Vale. Tiro de la cuerda. Lung. Sí. Te aviso si enciende. Lung. Vale. Equipo. Fuera de la... Esperemos que funcione. Hay mucho viento. Hay mucho viento acá, ¿eh? Viento de verdad, ¿eh? No en el juego, ¿eh? En el juego no. Viento de verdad. Te aviso si enciende. Lung. Esperemos que funcione. Jesse. Lung. Me canso de tirar de la cuerda. Y esto no enciende. Lung. ¿Qué puedo hacer? Lung. Bueno. Equipo. Fuera de la lista. Si no arranca. Tendrás que mojarte. En la lista. Quería a toda costa que cruce nada. Si crees que podrás echarle un vistazo al motor. Ahí está. Echarle un vistazo al motor. Dale, dale. Tiene que arrancar. Yo le he hecho un... No tengo ni... ¿Crees que podrás... No tengo... Ah, sigue escribiendo. ¿Crees que podrás... No tengo... Oh, la puta madre. Manana, nena. Mires, mires, mire, mire... Dame, mire... Dame, mire... Dame... Yo le... No tengo ni... ¿Crees que podrás echarle un vistazo al motor? Eso es lo que le puse yo. A ver. No tengo ni idea de mecánica, pero... Bueno. Yo le echo un vistazo y te digo... Dame un momento a ver. Si yo no le encuentro nada raro a esto. Le quité la carcasa. Mire si había algo suelto. Mire si tenía gasolina. Y parece estar todo en orden. Bueno. ¿Qué más puedo hacer? Equipo. Fuera. No tengo ni idea... Como no esté agarrotado el motor. Modo... Puede ser que esté agarrotado o gripado. Si es lo segundo, no tiene arreglo. Tocar dos veces... No tengo ni idea... Como no esté agarrotado el motor. Tocar dos veces... Fue. Elegí la primera. Como no esté agarrotado el motor. Yo no lo había con... No tengo ni idea... Agarrotado. Loon. Y eso tiene arreglo. Loon. Equipo. Fuera de la lista. Tal vez si encuentras la forma de darle un golpe fuerte. En la lista. Modo... Tiene arreglo. Tiene. Un buen golpe con una maza seguro lo libera. Tocar dos veces... Ahí va. Ahí está. Ahí está. Hasta ahora va todo bien. Va todo súper. Sigue escribiendo. Bueno, ya está. Le daré un martillazo a ver si después se enciende. Eso es lo que dijo ella. Espero que funcione. Loon. Que sí. Ha funcionado. Loon. Y eso es lo que está escribiendo ella. Muy bien. Ya puedo cruzar al otro lado. Loon. Veré si puedo avanzar un poco por la costa. Loon. Así no me cansaré tanto caminando y ahorraré tiempo. Tocar dos veces... Equipo. Bueno, dale. Me parece una idea estupenda. En la lista. ¿Crees que es buena idea? Tocar dos veces... No, y sí. Sí, no, no. ¿Crees que es buena idea? Me parece una... Sí, es una idea estupenda. Como dijo, bueno. Ahora la chica va a navegar. Hasta llegar al faro. Creo que ya llegó porque está escribiendo. Recordemos que está en modo rápido. Por eso es que... Llega rápido. Y hace todo rápido. Me parece una... Jesse, acabo de desembarcar. Bien. Ha sido una experiencia emocionante. Loon. Viste. Equipo. Fuera de la lista. Viste, baby. Ya no se puede avanzar más por mar. Jesse. Ha funcionado. Ya no se puede avanzar más por mar. Ah, hay una sola opción. Así que... Estamos preguntando si no se puede avanzar más por mar. Y bueno. Si no se puede va a tener que caminar. Más lejos. No. Ya no se puede. No. No se puede. Loon. Más lejos son todo acantilados. Loon. Imposible desembarcar allí. Loon. Loon. Pero bueno. Ahora un buen paseo. Loon. Equipo. Fuera del... Estupendo. Pues ahora caminar hasta el faro. Ahí va. Ahora empieza la parte... Que... Bueno. Calculo... Estupendo. Pues ahora caminar hasta el faro. Calculo que podría estar allí en una hora y media o así. Loon. Estoy a tiro de piedra como quien dice. Loon. Me pongo en marcha. Loon. Equipo. Fuera de la lista. Ánimo que ya solo queda un paseo. Tocar... Bueno. Una hora y media. Si está en... 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 Es una hora y media literal. Se imaginan lo que puede ser. Sí. Ánimo. Me pongo en marcha. Loon. Estoy a tiro de piedra. Calculo. Me pongo en... Ánimo. ¿Qué sí? Loon. Tengo buenas y malas noticias. Loon. Bien. ¿Cuál quieres saber primero? Loon. Equipo. Fuera de la... Y... Las buenas. En la lista. Dime primero las malas. Tocar dos veces. La malas noticias. ¿Qué pasó ahora? Dime primero las malas. La mala noticia es que acabo de llevar a un pueblo abandonado. Loon. Parece que haya habido una guerra o algo parecido. Loon. Equipo. Fuera de la lista. Y la buena noticia... Y la buena noticia... Y la buena noticia es que veo cerca el faro. Loon. Creo que tiene una enorme antena conectada. Loon. Y debe de estar a unos 2 o 3 kilómetros como mucho. Loon. Equipo. Fuera de la lista. Y es bastante. Vale. El pueblo pinta muy mal. Tocar dos veces. La mala noticia es que acabo de llevar... Vale. Modo... Vale. La mala noticia. Una sola opción. Así que la vamos a tocar así. Agarramos tiempo. Y Adela llega al... Creo que le vamos a hacer un capítulo más, ¿eh? Porque ya está siendo bastante largo. Este... Así que vamos a hacer un capítulo más para que... Hay cam... Otras... Creo que... Pues... Vale. El pueblo pinta muy mal. Pues... No es un pueblo demasiado grande. Loon. Creo que era un puesto militar o algo así. Loon. Hay casas quemadas y tiroteadas. Loon. Loon. Otras todavía están en llamas. Loon. Hay camiones y material militar destrozado y manchas de sangre por las calles. Loon. Pero... Ni un cadáver. Loon. Ah, bueno. Entre eso, que ya le da un aspecto siniestro y que está anocheciendo. Loon. Le da un aspecto más siniestro todavía. Equipo. Fuera de... ¿Crees que puede haber algo de utilidad entre los restos? En la lista. Dos momentos. No, no, espera. No te compliques. Ya estás cerca del faro. Continúa. Sí, no, no. No la vamos a hacer caminar entre todo ese despilote porque se puede llegar a complicar el juego. Y a esta altura no da que se complique. Bueno, a ver. Creo que me llevará un poco... Eso haré. No te compliques. Je, eso haré. Loon. Tres... Creo que me llevará un poco cruzar. Loon. Hay sitios por los que no se puede pasar. Loon. Tendré que dar un par de rodeos. Loon. Equipo. Fuera de la lista. Está bien, pero no te entretengas demasiado. En la lista. Abre bien los ojos. Tocar dos veces... Sí, porque... Mira si se levanta una de esas personas que... Que hicieron cagar. Bueno, a ver. Abre bien los ojos. Jesse, escucho algo. Loon. Abre. Jesse, escucho algo. Creo que es un helicóptero, pero todavía no puedo verlo. Equipo. Fuera de la lista. Estás salvada, Adela. Espera y haz señales para que te vean. No, 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 no. Observa a ver qué sucede. Quizá vayan al pueblo. Tocar dos veces para activar. Estas partes son las que más se complican. Porque decís, si le digo que ha dado una cosa, por ahí la matan de otra manera. O se... Andás a ver. Porque hay partes que no me acuerdo mucho. A ver. Eso es lo mejor que le pude haber dicho, me parece. Bien. Están dando unas pasadas lentas sobre el pueblo. Loon. Parece un helicóptero militar. Loon. Salgo. Loon. No. Equipo. Fuera de la... Sí, quizá te lleven a casa. No. En la lista. Mejor permanece escondida. Tocar dos veces. Sí. Sí, vamos a ir a lo seguro, me parece. Mejor que se quede escondidita ahí, tranqui. Ya que está salvada. O sea, no sé. Salgo. Es lo que sale. Mejor que las fejas afcloa. Loon. 13-24. Otra vez se escribe mal. Me da miedo. Tocar dos veces para activar. Ardla-42. Diemma-Kleksan. Loon. ¿Qué? 13-24. Das fejas afcloa. Loon. Ardla-42. Diemma-Kleksan. Loon. Cuando escribe así me da miedo. Parecen símbolos. Equipo. Fuera de la... ¿Qué dijo? Adela. ¿Qué sucede? ¿Qué dijo? Símbolos raros. ¿Qué es esto? A ver. Das fejas. Mejor. Ardla-41. Adela. ¿Qué sucede? Algo no va bien. Ay, la puta madre. Equipo. Fuera de la lista. Uy, la puta madre. ¿Qué demonios está pasando? Ya tengo miedo. Algo pasó. ¿Qué carajo? ¿Qué demonios? Algo. ¿Qué sí? Loon. ¿Me lees? Loon. Sí, Lina, dale. El helicóptero. El helicóptero. ¿Eh? Loon. Tres equipo. ¿Qué carajo? Dale, Lili. El helicóptero. El helicóptero. ¿Qué hizo el helicóptero? ¿Qué sucede? ¿Qué hizo el helicóptero? ¿Qué hizo el helicóptero en la puta madre? Teleo. Modo rápido. Teleo. Teleo. ¿Qué pasa? Tocar dos veces. ¿Qué pasa con el helicóptero? Ya me asusta. Ah, que era largo lo que quería decirme. Y una luz. Teleo. 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 ¿Qué pasa? Jodeme que desapareció el helicóptero. Ha desaparecido delante de mis ojos. Loon. Empezó a. A. ¿Cómo difuminarse? Loon. Y una luz azul intensa. Su. A. L. R. E. E. D. O. R. Una luz intensa. 1326. Y una luz azul intensa. Su. A. L. R. E. D. O. R. Una luz azul intensa a su alrededor me está cargando. Y. Plof. Se fue. Y. Plof. Y. Plof. Se fue. Lo he visto. Como si lo borrasen con una goma. Loon. Equipo. Fuera de la. Corre hacia el faro. En la lista. ¿Qué? Pues no te quedes ahí pasmada. Tocar dos veces. ¿Qué? Corre hacia el faro. Corre, sí. Corre al faro porque... Eh... Esto... Esto es bastante joyo. Corre hacia el faro. Vale. Pero no me grites. Loon. 1327. Estoy muy nerviosa. Loon. Y bueno boludo, pero corre. ¿Qué te quedas de ahí? Y tú tranquilízate. En la lista. Ni tú a mí. Tocar dos veces. Lo siento. Ni tú a mí. No, bueno. Espera. No vamos a poner a pelear. Dale, dale. Dina. Lo siento. Tienes que perdonarme por lo de antes, Jesse. Bueno. Pero es que no entiendo nada. Lo voy a pensar. Es todo tan... Tan surrealista. Es verdad. Equipo. Fuera de la lista. Bueno. Bueno, tú tranquila. Verás que pronto estarás en casa. Corre hacia el faro. Bueno, eso es lo que me puse. Bueno, tú tranquila. Aparece una sola opción, así que esa opción es la que... Ya tocamos y nos está escribiendo. A ver qué dice esta chica. ¿Qué? ¿Qué malditas fotos? ¿Fotos? ¿Fotos? Uy. Esto... Bueno, está bien. Eso es lo que le puse yo. Bueno, tú tranquila. Verás que pronto estarás en casa. Uy, qué viento que hay. No saben el viento que hay acá. Que le da un aspecto más siniestro al juego también. Bueno. Por los ruidos. Bueno, ya. A ver qué nos puso la chica. Ojalá. No. Mira, ya casi he llegado al faro. Ah, entonces mandó la foto del faro. Bien. Ahí dejo la foto por si la llegan a ver. Ahí está. Continúo. Ya te aviso en cuanto llegue. Equipo. Fuera de la lista. Ánimo. Eso tiene muy buena pinta. Casi todo tiene muy buena pinta con tal de sacarse a la mina de encima. Ahí está. Ánimo. Eso tiene... He llegado. Llegó bien. Que sí. Estoy en el faro. Lleon. Y tenía razón. Tiene una antena enorme. Lleon. Equipo. Fuera de la lista. Eso es genial. No puedo decir empresas porque YouTube. La empresa no me paga. Eso es genial. Lleon. No vamos a nombrar nada. Eso es genial. Aparece una solución. También está abandonado. A ver. Eso es genial. También está abandonado. No lo sé. Pero imagino que sí. Todavía no entré en el recinto. Pero. Lleon. Aquí fuera hay más equipo militar tirado y algún vehículo calcinado. Lleon. Lleon. Tres equipo. Fuera de la lista. Bueno. Explora el interior con mucho cuidado en la lista. No. Echa un ojo por los alrededores. Tocar dos veces para. Bueno. Me da. Me da. Miedo decirle que explore. El interior del faro. Pero. Y si no. Que mire por los alrededores. Pero. No. Está bien. Que explore. Adentro mejor. Bueno. Explora el interior. Ahí va. Aquí fuera hay más equipo. Todavía no. No lo sé. Pero imagino que sí. Eso es. No. Bueno. Bueno. Explora el interior. Está bien. Allá voy. Equipo. Fuera de la lista. Suerte. Tocar dos veces. Ahí le pusimos suerte. Bueno. Sí. Vamos a publicar otro capítulo más. A este lo vamos a dejar acá en una parte que ahora viene. Que es la que la quiero dejar. Y vamos a hacer cinco capítulos de Adela. Acabo de. Suerte. Acabo de. Suerte. Acabo de. Echar un vistazo. Acabo de echar un vistazo rápido en la planta baja. Aquí hay un montón de comida y bebida. Supongo que sería de los militares. No sé. Equipo. Fuera de la lista. No encontraste nada más. Bueno. Explora el interior con mucho cuidado. Bueno. Haberís una solución. Eso es genial. Pero eso no es para hacer nada. No encontraste nada más. No encontraste nada más. Algo más. ¿A qué te refieres con algo más? Bueno. Hay cosas, pero ninguna más de utilidad en este momento. Equipo. Fuera de. ¿Alguna pista sobre a dónde se fue la gente? En la lista. Esa es una muy buena pregunta, ¿eh? Pero algo, algo que te dé algo, nena. Un, un, un. Por cómo. Por. No. Ah. Sobre. Alguna pista sobre a. Sobre eso. No. No. Nada. No. Por cómo están los edificios. Parece que hubiese una guerra. No. 13-31. Pero no hay rastro de gente. No. Ni viva. Ni. Equipo. Ni viva. Ni. Muerta. No. Equipo. Está bien. Busca el equipo de radio en la lista. Ok. No te demores y vete a por esa emisora. Es modo rápido. ¿Qué emisora para? Por cómo están los edificios. Parece que no. Nada. Lung. 13-31. Sobre eso. Lung. Cuidado. ¿Cuándo me jodió la emisora? Hay cosas, pero ninguna más de utilidad en este momento. Lung. 13-31. Algo más. Ah, por la antigua. Claro. No. Nada. Por cómo están los edificios. Parece que hubiese una guerra. Lung. Pero no hay rastro de gente. Lung. Ni viva. Ni. Muerta. Lung. Equipo. Fue. Está bien. Busca el equipo. De radio. En la lista. Dos ele... Ahí va. A ver. Supongo que estará allí la... Echaré un vistazo. Está bien. Busca el... Echaré un vistazo en el piso de arriba. Lung. Supongo que estará allí la radio. Lung. Y es posible que encuentre alguna cosa más que sea útil. Lung. 13-31. Te aviso en un par de minutos. Lung. Lung. Equipo. Fuera de la... Ok. Aquí estaré. En la lista. A ver. Cuando encuentre el equipo de radio, ahí vamos a dejar este capítulo. Hasta... Y es posible que encuentre... Supongo que... Te aviso en un par de minutos. Ok. Aquí estaré. Lung. Esto tiene que ser una broma. ¿Qué pasó? Lung. Equipo. Fuera de la lista. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Me asusta cuando dice así. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Acabo. Lung. ¿Qué? De encontrar. Lung. Mi bolso. Lung. Ah, el bolso. Lung. Equipo. Fuera de la lista. El bolso. ¿Qué? ¿Y qué hace tu bolso? Encontró el bolso. ¿Qué? ¿Y qué? No tengo ni idea. Lung. Y... No tengo ni idea. Pero aquí está. Lung. Tirado junto a las escaleras. Lung. Equipo. Fuera de la lista. Comprueba si te falta algo. A ver. A ver si te afanaron algo, che. ¿Qué? Si te digo la verdad, comprueba si te falto. Si te digo la verdad, Lung. Si, dale. Me da miedo abrirlo, Lung. Dale, boluda. Pero bueno. Lung. Perdón. Allá voy, Lung. Dale. Equipo. Fuera de la lista. Tranquila. Yo sigo aquí, en la lista. Uh, esto es rarísimo, eh. Rarísimo. Ahora apareció el bolso. O sea, es... Tranquila. He vaciado el bolso. Tranquila. He vaciado el bolso. Tranquila. Yo sigo aquí. He vaciado el bolso. Dinero. Documentación. Maquillaje. Lung. Creo que está todo. Lung. Equipo. Fuera de la lista. Sigo sin entender cómo llegó tu bolso ahí. Pero, ¿cómo llegó el bolso? No. A ver. Tuvo que haber estado ahí. Supongo. En algún momento. En el que perdió la memoria. ¿Qué sé yo? No, bueno. Sí. Yo sí, chicos. Le estoy dando un poco de... de suspenso a la historia. Es que no les puedo contar porque si no voy a hacer un spoiler. La verdad, yo tampoco. Es más. La verdad, yo tampoco. Es más. Lung. Tres. Cada vez entiendo menos toda esta situación. Lung. Equipo. Fuera de la lista. Guau. Bueno. Tranquilízate. Encontraste algo más. En la lista. No se pueden hacer spoilers. Si les cuento lo que pasa, porque yo ya lo sé, es un spoiler. Hay un botiquín. Y sería otro. De verdad que admiro tu auto... Bueno. Tranquilízate. De verdad que admiro tu autocontrol, Jesse. Lung. Ahí, ¿viste? Déjame ver. Lung. Dale. Hay un botiquín con algunas vendas y material de primeros auxilios. Lung. Y la joya de la corona. Lung. Tres. Una emisora de radio. Lung. 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 Equipo. Fuera de la lista. Estupendo. Ya estás tardando en probar esa emisora. En la lista. Dale caña a esa radio. Sí. Dale caña a esa radio, tía. Dale caña a esa radio. ¿Qué esperas? A ver. Prendela. Prendela. Dale. Dale. Dale, nina. A ver si... A ver. No hace falta que insistas. Dale caña a esa radio. No hace falta que insistas en ello. ¿Qué? Lung. ¿Qué hiciste? Un momento. No hace falta que insistas. Un momento. Me asusté y me pongo... Lung. Acabo de ver algo por la ventana. Lung. Hay algo que se mueve fuera. Lung. 3D30. Está oscuro, pero veo un resplandor que se acerca. Tocar dos veces. Equipo. Fuera de la lista. Espera a ver si sabes qué es en la lista. Vete abajo. No sea que tengas que atrancar la puerta. Sí. Dale, dale. Corre. Corre. Corre hasta abajo, nina. Corre porque se puede armar en la podrida. Corre. Corre. Vete abajo. Está... Uh, sigue escribiendo. Voy hasta la entrada. Vete abajo. Pero la... Voy hasta la entrada a esperar, Lung. Te aviso en cuanto sepa algo, Lung. No, no, no. Te aviso en... No, no, no. Lung. No, no, no. ¿Qué demonios son esas cosas? ¿Eh? Lung. Que sí. Ayúdame. Lung. Equipo. Fuera de la lista. ¿Qué sucede, Adela? ¿Qué carajo? ¿Qué onda? Sigue escribiendo. Ahí está. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Tienes que sacarme de aquí? ¿Yo? Están al otro lado de la puerta. Lung. Son. Son aliens. ¿Qué? Tres B. Tienen que serlo. Lung. ¿Alien? Tres B. Ayúdame. Aliens. Fueron al faro los aliens que desaparecieron. ¿Qué aliens? Adela, ¿qué aliens? A ver. Pero está... De entre los árboles acaba de salir gente que brilla. Lung. Que brilla. Lung. Yo me acabo de encerrar en la torre del faro. Lung. Pero están ahí. Están ahí fuera. Lung. Puedo escucharles. Hablan. Hablan raro. Lung. Estoy muerta de miedo, Jesse. Lung. Equipo. Lung. Esto es increíble. Lung. No les dejes entrar en la lista. Me está jodiendo. Se está poniendo muy buena la historia. Pero... Cuando atranque la puerta... Pero aún así tengo miedo. Acabo. No me digas. Esto es increíble. Esto es increíble. Esto es increíble. Esto es lo que le dijimos. No me digas. Lung. Lung. Acabo de poner una mesa y varias cajas que había aquí detrás de la puerta. Lung. Pero aún así tengo miedo. Lung. Jesse. Lung. No hago más que temblar y llorar. Lung. Ayúdame. Sácame de aquí. Lung. Bueno, espera. Equipo. Fuera de la lista. Espera, Lina. Yo desde aquí poco puedo hacer. Estarás más segura en el piso de arriba. Y podrás usar la emisora. Tocar dos veces. Es verdad. Bueno. Vamos a... Dejar... Este... Su. Esta... Ayúdame. No hago... Estarás más... Supongo. Lung. Supongo. Sigue ahí fuera. Lung. Voy a pedir ayuda. Lung. Por favor, que funcione la radio. Tocar dos veces. Equipo. Fuera de la lista. Ten fea de la... En la lista. No te vengas abajo. Tocar dos veces para activar. Ten fea de la... A ver. ¿Qué va a pasar? Bueno, aparentemente están los supuestos aliens allá afuera esperando a que la chica salga para ayudársela. Y hacerle todo tipo de... De experimentos. Me lleve todo lo que creí de utilidad para el piso de arriba. Lung. Bien. Comida, bebida y todo cuanto vi de utilidad. Lung. Además cerré la trampilla de la escalera y coloqué una mesa sobre ella. Lung. Buenísimo. Tres. Espero que sea suficiente. Todavía escucho los golpes en la puerta de abajo. Lung. No podrán entrar. ¿Verdad, Jesse? Tocar dos veces. Equipo. Fuera. Si quieren pueden. Nah. Seguro que no. Tú ahora tranquila y usa la radio en la lista. Bueno. Ahí estamos. Le dijimos tranquila y que uses la radio. Confío en ti. Seguro que no. No podrá. Sigue escribiendo esta chica. No podrá. Seguro que no. Confío en ti, Lung. Veré si funciona la radio, Lung. Ahora te cuento qué tal, Lung. Jesse. Lung. Tres. Tengo mis dudas sobre esto. Tocar dos veces. Equipo. Fuera de la lista. ¿Por qué? No funciona. En la lista. No, ahora piensa. Debe pensar que la radio se comunica con los aliens. Seguro porque está re flasheada esta chica. Pero pobrecita chica. Porque tengo. Porque no exactamente. Lung. Funcionar. Creo que sí que funciona. Lung. Pero no responde nadie. Lung. Equipo. Fuera de la lista. No pierdas la esperanza. Alguien responderá. Quizá a esta hora no esté nadie escuchando. Prueba más tarde. Y mirá. Acá son la una y pico de la tarde. Acá es la una y pico de la tarde. Así que deben estar comiendo. Quizá. Quizá cuando amanezca. Lung. Pero no sabes la rabia que me da. Lung. Equipo. Bueno. Para. Vamos a poner. Vamos a poner. Vamos a poner. Modo normal. Porque ya vamos a ir. Dejando este capítulo. Y vamos a poner. Vamos a publicar. Un capítulo más. Que va a ser. El último. El que viene. Vamos a publicar. Un capítulo más. Tenía pensado hacerlo. En cuatro capítulos. Pero. Se hace muy largo. Este último capítulo. Que hubiera sido. Así que bueno. Vamos a publicar. Otro capítulo más. Así que van a ser. Cinco capítulos. Bueno. ¿Qué fue lo último que dice? Después de. Pero no sabes la rabia que me da. No. Después de toda esta odisea. Llegar hasta. Equipo. Después de toda esta odisea. Llegar hasta aquí. Y no encontrar ayuda. Equipo. Bueno. Gracias por lo que me toca. Claro. O sea. Estuve gastando wifi. Escribiéndote. Y. Y pudiendo. Mirar videos de YouTube. Y vos venís a. Acá. Sí. Que te ayudes. Magoza nena. Magoza. Bueno a ver. Para. Navegar hacia arriba. Adela. En línea. En línea. Ya sacamos el modo rápido. Tú sí que. Lo siento. Gracias por lo que me toca. Gracias por lo que. Eso es lo que le dijimos. Como que. Bueno. Gracias nena. Gracias. Te suelto abuela. Lo siento. Lo siento. Tú sí que me has ayudado. Lo siento. Me refería a salir. Ya de aquí. Lo siento. Lo siento. Volver a casa. Lo siento. Trece. Equipo. Fuera de la lista. Está bien. No pasa nada. Te entiendo. Duerme un poco. Mañana será otro día. Plum. Trece y cuarenta. No pasa nada. Ahí está. Ahora ella va a dormir. Y cuando vaya a dormir. Ahí ya vamos a parar el gameplay. Y vamos a. No. Escribiendo. Está escribiendo. Así dice cuando está en modo normal. Adela. Escribiendo. Y ella escribe. Ahora tarda más en escribir porque. Está en modo normal. Adela. Escribiendo. Sigue escribiendo. Escribiendo. Está haciendo. Ahí está. Ahí terminó de escribir. Escribiendo. No. Volverá. No pasa nada. Creo que tienes razón. Será mejor que vuelva a intentar usar la emisora por la mañana. Aunque no sé si seré capaz de dormir con lo sucedido. Así que antes de nada comeré algo. Estoy canina. Canina. A ver si me relajo un poco. Equipo. Fuera de la lista. ¿Alguna novedad de la visita? En la lista. Estoy canina. Bueno. El otro capítulo lo vamos a publicar entre el domingo y el lunes. Entre el domingo y el lunes vamos a publicar el capítulo que sigue. O sea que ese sí ya va a ser el último capítulo. Bueno. Ahí escribió. Eso es lo que le pusimos. No logro verlos desde las ventanas. Y los golpes en la puerta de abajo cesaron. Pero aún así no le estoy tranquila. Tocar dos veces para equipo. Fuera de la... Seguro que se cansaron y se fueron en la lista. O se fueron a buscar más aliens. 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 Ve a esta chica. Yo no lo puedo creer. A ver si escribió. Escribiendo. Ah sí, está escribiendo. Sigue escribiendo. Todavía está escribiendo así que vamos a ver qué pone. Ahí va. Ahí termino. Seguro que se cansaron. Prefiero no abrir la puerta para comprobarlo. No. Voy a cenar algo y a ver si logro conciliar un poco el sueño. Aunque la verdad no lo creo. En cuanto me ponga de nuevo con la radio te aviso. Que pases buena noche, Jesse. Ah, claro. Es de noche. Igualmente Adela. Por cierto. Controlas cómo vas de batería. Siempre yo le hago acordar de la batería, ¿viste? Sí. O sea, como que... Le chupa un huevo la batería. Trata él después que de incomunicado y se queja después. No, bueno. Pero ¿a dónde la va a enchufar, no? A ver. A ver. Ahí va. Vuelve a estar bajo mínimos. Ah, está bajo mínimos. La alimentación de la emisora es de 12 voltios. Creo que la puedo cargar ahí. Gracias por recordármelo. ¿Viste que siempre me acuerdo eso? Equipo, fuera de la lista. Así me gusta. No sea que mañana estés sin batería. En la lista. Buena idea. Más vale no arriesgarse a quedar incomunicada. Tocar dos veces. Ahí va. Bueno. Aparentemente... Novedad, Adel. Escribiendo. Ah, sí. Escribiendo. Escribiendo. Esto va a ser lo último que escribe. Porque ahora ya se va a dormir. Y, bueno. Eso supongo. ¿Qué pasó? A ver. Bueno, una sola opción. Igualmente, Adela. Ahora va a salir que ella está durmiendo. 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 Muy bien. Perfecto. Bueno. Pantalla de inicio. Página 1 de 15. Y vamos terminando de esta manera el gameplay. Este capítulo. Este capítulo de la historia. Que lo grabé con la idea que sea el último. Pero se va a hacer demasiado, demasiado largo. Así que el último capítulo lo vamos a publicar. El domingo que viene o lunes. Domingo o lunes. Atentos porque ya va a estar el capítulo final. Y vamos a ver qué le pasa a Adela. Que, bueno. Ya quedó ahí durmiendo en el faro. Ya quedó ahí durmiendo en el faro al lado de la radio por cualquier cosita. Bueno, ya somos 129 suscriptores en el canal. Muchísimas gracias por haberse suscripto. Y por reproducir cada uno de los videos. Y de los audio videos. Bueno, muchísimas gracias. Hasta el próximo audio video que vamos a publicar. No sé. En la semanita. En un video más. Claro que sí. ¿Por qué? Porque vamos a publicar. Llega el Google Home. Estoy esperando el Google Home. Mañana, entre hoy y a la tarde de mañana, me llega el Google Home. Así que vamos a hacer un review del Google Home con el asistente. Y también tengo el Chromecast. Para hacer, digamos, una introducción a la domótica. Una introducción mínima. Lo que es el principio de la introducción a la domótica. Estamos haciendo, ¿eh? Por ahí os empieza. Bueno, hasta el próximo audio video. Saluditos a todos. Y guarda cuando vean un faro. A ver si está de la adentro. Bueno. Hasta la próxima, chicos.